¿Cuántos aquí son silvestristas? ¡Arriba las mujeres solteras! Producción es Enrique Álvarez ¡Pra, pra, pra! Cuéntale quién está contigo que tú Te olvidaste de mí Que el tiempo te ayudó Que pudiste tirarme esta historia de amor Que no fue muy difícil sacarme de ti Cuéntale que jamás junto a mí volverás Desde que al final una vida sin mí Sabiendo lo que hiciste pero ha sido así Yo no pude hacer nada para regresar Y que no se enteren Que más veces no te imagino mis labios Que nunca olvides que sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Que no imaginé Que equivocarte dice mi nombre Que mencionas porque yo soy tu hombre Y no es tu voto que compré la hora de vas a estar Y que resignaste tu conciencia A una vida sin problema De las que ahora quieres escapar Y que no se enteren Y que pa' me saco Y pa' quitar mis labios Que me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Ay amor, 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 mi alma Ay amor, 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 mi alma Ay amor, 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 ¡Fuera! 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 Cuéntale quien hoy es tu dueño que ya Siente tu corazón como un nuevo latir Y que no quede en tu piel ni un recuerdo de mí Que por tu decisión no te pude esperar Puedes asegurarle que todo acabó Si te hiciste el final de una vida sin mí Tal vez no lo quisiste pero ha sido así Y aún no puedo hacer nada para regresar Y que no se entere que te apasionas con tu sueño conmigo Que le maté tu dormida contigo También me queda rico siento de tu intimidad Que me imaginen cuando te equivocas te dice mi nombre Que en el que sea el orgulloso es tu hombre Y que es un punto que con él ahora voy a pasar Y que de mi opinión está llamada Hoy me partías el alma Mejor que dejemos ya de hablar Y que no se entere que pa' besarlo me imagina mis labios Que no me olvidas que aún me sigues amando Que soy el sueño de cuando quisiera despejar Amar ¡Eso, muñeca! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Gracias!